Cuando pensamos en los MMOs más importantes, siempre automáticamente nos llega a la mente el nombre de los colosos que han definido el género durante los últimos años. Sin embargo, a pesar de que parece un mundo dominado por gigantes, todavía podemos encontrar joyas como The Elder Scrolls Online. Un juego que aunque no suele acaparar los grandes titulares, ofrece una experiencia de juego profunda y única. Un juego que realmente vale la pena tener en cuenta. Teso ha vivido una de las historias de superación más increíbles. En 2014, este juego pretendía traernos, en el contexto de un entorno masivo y un mundo abierto, el fascinante universo de The Elder Scrolls. Pero falló estipitosamente en su versión 1.0. Pero este fracaso no amedrentó al estudio. Lejos de rendirse, la compañía se embarcó en un comprometido proceso de rendición y mejora continua. Con cada actualización, con cada expansión, Teso ha ido puliendo sus mecánicas, enriqueciendo su contenido, y cada año que pasa, con cada autorización, con los nuevos contenidos, vemos como el juego cada vez es más grande, más pulido, y más interesante. Este enfoque meticuloso y su convencimiento de que trabajar siempre apostando por el largo plazo es la respuesta, ha transformado un lanzamiento inicialmente problemático en uno de los MMOs más completos y sólidos del panorama actual. Por eso, en este vídeo, vamos a enfocarnos justamente en conocer mejor qué es The Elder Scrolls Online. Qué es lo que tiene que ofrecer. Qué tenemos que tener en cuenta si queremos empezar a jugar a él. Vamos a ver todos los detalles, todo lo que tiene que ofrecernos, y por qué creo que este año, 2024, vale la pena embarcarse en este juegazo. Año, por cierto, que se cumple el décimo aniversario de lanzamiento. Y este juego, creedme, ha cambiado mucho en la última década. Primera pregunta de rigor. ¿Cuánto me va a costar probar este juego? Ya sabéis que los MMOs tienen fama de ser juegos muy caros, siempre hay que comprar el juego base, las expansiones, y luego encima, además, en muchos de ellos hay que pagar una suscripción mensual. En este caso, con Teso, ya vemos como este juego es muy cómodo para poder enrolarse. Teso basa su monetización en un modelo buy to play con suscripción mensual opcional. El juego base tiene un coste de unos veinte euros, aunque vas a poder encontrarlo en muchas ocasiones a precio reducido. Además, si lo tuyo es jugar en consola, lo tienes gratis incluido dentro del Game Pass de Xbox. Porque sí, este juego también puede ser jugado a través de la versión de consola. Incluso de vez en cuando vas a encontrar este juego con semanas free to play. De vez en cuando, pues el juego es accesible a todo el mundo para que la gente lo pueda probar. De hecho, en el momento que publicamos este vídeo, estamos en una de esas semanas. Puedes probar este juego gratuitamente los próximos días. De hecho, te voy a dejar un enlace abajo en descripción y comentario fijado para que puedas ir directamente a la instalación. Obteniendo el juego base, ya tendrás acceso al juego como tal, sin tener que abonar nada más. No tienes que pagar suscripción, no tienes que comprar nada adicional. El juego base es una parte de lo que tiene que ofrecerte. Por supuesto, hay mucho más. Pero aún así, dispondrás de cientos de horas de contenido y ya el juego base te va a dar una idea de cómo es este juego. Además del juego base, Teso cada año saca una expansión. Que en esta franquicia se conocen como capítulos. Estos capítulos tienen un coste que ronda entre los cuarenta a cincuenta euros. Con la adquisición del capítulo más reciente, tendremos acceso al juego base, al contenido más reciente, y a todos los contenidos de los episodios lanzados desde dos mil catorce. Cada uno de ellos con multitud de territorios, mazmorras, bandas, y cientos de horas de contenido cada uno. Así que, por ejemplo, en vez de optar por comprar el juego base, sí obtenemos el último capítulo, el más reciente, que actualmente es Necron, tenemos acceso a todo. Con una excepción, los DLCs. Cada trimestre, el juego lanza una actualización de contenido que suele traernos una nueva mazmorra, más misiones, y algunas novedades. Estos DLCs se pueden adquirir a través de la tienda de coronas, de la que hablaremos en breve. Sin embargo, si optamos por pagar la suscripción mensual, Teso Plus, tenemos acceso a todos los DLCs sin coste adicional. La suscripción mensual es completamente opcional. Si se caduca, no os preocupéis que podéis seguir jugando al juego. Pero nos ofrece grandes ventajas que son bastante, bastante interesantes. Además de tener acceso a los DLCs, la suscripción nos da ventajas que son muy útiles si vamos a meterle muchas horas a Teso. Un diez por ciento más de ganancia de experiencia, oro y crafteo, además de la ventaja más importante de todas, para mi opinar, es el espacio en bolsa. Con la suscripción activa, los materiales de profesiones no ocuparán espacio. Y eso, creedme, es una ventaja muy grande. De todos modos, si optáis por no tener suscripción, no pasa nada, porque jugando, podréis ir ampliando el espacio de las mochilas a medida que vayáis avanzando. De todos modos, aquí tenéis un listado de las ventajas que te ofrece tener activa una suscripción. Como veis, la entrada al juego no es demasiado cara. Es un modelo basado en buy to play, así que comprando, adquiriendo, por ejemplo, un juego base o bien, la última última expansión, el último capítulo, tenemos acceso a un montón de contenido. Sin necesidad de pagar nunca esa suscripción. Es completamente opcional. Sí que es cierto que la ventaja de tener DLCs nos da cierto contenido adicional que en ocasiones es importante. Sin embargo, estos DLCs también podemos adquirirlos a través de las coronas. Porque la otra parte de la monetización de Teso es su vasta tienda de cosméticos que tenemos disponible mediante el consumo de coronas. Esta moneda la podemos adquirir por dinero real. Pero también cada mes que nos surgimos a Teso Plus también nos dará de vuelta una cantidad determinada de coronas para poder gastarlas libremente en la tienda. En la tienda podemos encontrar multitud de cosméticos como monturas, transfiguraciones y multitud de objetos. Así también como servicios, como cambios de raza, clase, y etcétera. Además, desde esta tienda podemos adquirir los preciados DLCs. Ya comentábamos antes que con la suscripción tenemos acceso a estos DLCs sin coste adicional. Pero si por lo que sea, tratamos de bajar la suscripción, perderemos el acceso a ese contenido. Pero también podemos adquirirlos para siempre mediante estas coronas. Con ellos en propiedad podemos acceder a los contenidos de los DLCs incluso sin tener suscripción activa. También disponemos de la tienda de sellos de empresa. Dispondemos a través de este panel una serie de desafíos que podemos ir completando, son tareas diarias que podemos ir realizando, y completándolos se nos recompensará con estos sellos, esta moneda. Con los que podemos adquirir también un amplio abanico de objetos y elementos que no tienen nada que envidiar muchos de ellos a los que encontramos en la tienda de coronas. Y aquí viene uno de los platos más fuertes de este MMO, su historia. Teso dispone de una de las mejores narrativas del género donde nos sumergiremos en la épica historia de Tamriel. Si ya eres un aficionado a la saga de Elder Scrolls, conocerás muchas de las historias que se encuentran detrás de los famosos RPG. Y con todo el sabor y estilo que les caracteriza, te fascinará ver cómo era el mundo de Tamriel diez mil años antes de los acontecimientos de Skyrim. Y si no has tenido la oportunidad de jugar a ningún Elder Scrolls, Teso abre las puertas a una de las mejores historias de los universos de fantasía de los videojuegos. Y te abrirá el apetito para adentrarte en una franquicia donde la fantasía se une a las conspiraciones políticas y la vida de un mundo fascinante. Lo más interesante es el concepto de la perspectiva. Iremos conociendo la historia a través de la cadena principal, de las secundarias, mazmorras, pandas, todo tiene su razón de ser. Y esa es otra de las cosas que caracteriza a Teso. Olvídate de miles de misiones de relleno en estilo ve y mátame veinte jabalíes. O recoge cacas de gaviota para hacerme un té. En Teso, cada misión, cada secundaria, está llena de lore y detalles valiosos. Y todos los diálogos están doblados, los NPCs te hablan. Y esto demuestra el cariño que está puesto en este juego, en el desarrollo de su historia. Por supuesto, el audio está en inglés, pero tiene subtítulos en español, en absolutamente todo. Además, encontraremos miles de libros de lore alrededor del mundo, los cuales nos añaden mucho más contexto sobre la historia. Todo para darnos una visión global de la historia de cada raza, de cada facción, de cada zona. Porque no hay una verdad como tal, no es una historia lineal. Somos nosotros los que tendremos que interpretar la historia. Porque al igual que pasa en nuestro mundo, cada bando cuenta la historia según su versión. Y en este juego podremos conocer todas las versiones y crearnos nuestra propia opinión. Si te gustan las grandes historias y vivirlas desde dentro, Teso tiene uno de los componentes RPG más desarrollados del género. Y todo esto ambientado en un vasto mundo lleno de detalles. Donde encontraremos hermosos paisajes con diversos biomas. Donde cada rincón y cada NPC está ahí por un motivo concreto. Las miles de misiones principales y secundarias encontradas en todas partes se complementan con misiones diarias, eventos públicos, jefes de mundo, incluso eventos como los dolmens y delves. Además, existen varias hermandades y facciones NPC con las que los personajes pueden interactuar y unirnos a ellas. Estas hermandades ofrecen cadenas de misiones únicas, habilidades y recompensas. Entre las más destacadas se encuentra la hermandad de los magos, la de los ladrones o la hermandad oscura. Además de estas hermandades, existen otras facciones y grupos con los que los jugadores pueden interactuar. Cada una con su propia serie de misiones, historias y recompensas. Incluirlos en tu aventura en Teso no solamente enriquece la experiencia de juego, sino que también permite a los jugadores explorar profundamente el lore y los conflictos que están muy vivos en Tamriel. Teso ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir entre una amplia gama de clases, cada una de ellas con su identidad única. De vez en cuando, algunos capítulos introducen nuevas clases, como el potente arcanista que llegó en el pasado capítulo. Complementando la elección de clase, las razas de Teso aportan otro nivel de profundidad y personalización. Cada raza pertenece a una de las tres alianzas, facciones, y vienen con sus propias bonificaciones pasivas que pueden influir también en nuestro estilo de juego. Los nórdicos, por ejemplo, son muy resistentes al frío y expertos en combate. Los altos elfos disponen de una afinidad especial por la magia. Cada raza ofrece una inversión única en el mundo que nos rodea. Y si eres de los que les gusta probarlo absolutamente todo, tengo la buena noticia de comentarte que Teso es sumamente alter friendly. Una vez alcanza el nivel cincuenta, se desbloquea el sistema de campeón. Esencialmente, después de alcanzar nivel cincuenta, los jugadores comienzan a acumular puntos de campeón en lugar de niveles, los cuales pueden ser utilizados para desbloquear y reforzar habilidades pasivas en tres ámbitos principales. Cada ámbito contiene varias constelaciones, cada una centrada en un aspecto específico de la jugabilidad, como el aumento de daño, la mejora en defensa, o el refuerzo de las capacidades de curación y utilidad. Dentro de cada constelación, los jugadores pueden asignar puntos a pasivas específicas, permitiéndoles así afinar sus personajes según su estilo de juego preferido o las necesidades de su grupo. El sistema de campeón añade una profunda personalización añadida dentro de la estrategia del juego, ofreciendo a los jugadores metas a largo plazo para poder enfocarse en ellas. Además, aquí viene lo interesante, los puntos acumulados son compartidos con todos los personajes de la misma cuenta, lo que significa que cualquier personaje alternativo, aunque esté a nivel uno, podrá utilizar inmediatamente el total de puntos de campeón ganados. Y esto facilita mucho a la hora de tener alters, porque cuando empecemos con un nuevo personaje, cuando tengamos un nivel de campeón decente, ese personaje en nivel uno tendrá ya esas pasivas adicionales. Eso facilitará mucho que podamos subir cuantos personajes como queramos rápidamente. Además, el por eso de personaje no solamente se centra en la obtención de equipo, sets, encantamientos, mejoras, etcétera. Lo típico de cualquier MMO. Sido también está muy centrado en un sistema de habilidades tremendamente profundo. Puedes personalizar al mínimo detalle cómo quieres que tu clase funcione. Y no solamente se basa en cosechar puntos de talento e ir subiendo habilidades, sino que además, muchas de ellas tendremos que obtenerlas a través de ciertos eventos, aliándonos con ciertas hermandades. Tiene bastante, bastante profundidad. El sistema de combate de Tesso es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más debatidos del juego. A diferencia de los sistemas de selección de objetivos, tap targeting, típicos que vemos en tantos MMOs, Tesso adopta un enfoque de combate de acción en tiempo real. Esto significa que los jugadores deben apuntar manualmente sus ataques, esquivar, bloquear, y utilizar habilidades de manera estratégica. Este sistema añade una capa de habilidad y dinamismo, haciendo que cada enfrentamiento requiera no solamente potencia, sino también precisión y tiempo de reacción. Aunque este enfoque, insisto, ha sido motivo de crítica por parte de muchos jugadores que lo encuentran menos preciso o demasiado caótico comparado con otros sistemas, otros lo celebran por la frescura y el desafío que aporta. La clave del encanto del sistema de combate de Tesso reside en su capacidad para hacer que los enfrentamientos se sientan más personales y directos. En este mundo, un espazo bien dirigido o un hechizo hábilmente lanzado puede cambiar completamente el curso de una batalla. En definitiva, el combate, seguramente, si habéis preguntado, ¿qué os parece Tesso por ahí? Alguien que lo haya probado muy brevemente os dirá, el juego está muy chulo, pero el combate no me convence. Yo os digo que soy de esos que no le gustaba el combate, pero dadle tiempo. Porque realmente cuando ya llevas unas cuantas, bastantes horas con el juego, ves como el sistema de combate, poco a poco, le va cogiendo cariño, y va teniendo más y más sentido. Es uno de los puntos más, digamos, polémicos del juego, pero creo que realmente vale la pena que lo probéis por vosotros mismos, y juzguéis. Tesso se enfoca mucho y pone mucho énfasis en el contenido en solitario y en su aspecto RPG. Verás a multitud de otros jugadores por el mundo, pero es tu elección si quieres vivir la aventura en solitario. Pero esto, por supuesto, no deja de ser un MMO, y algunos de los contenidos más excitantes los encontrarás en los grandes desafíos a los que te enfrentarás junto a otros jugadores. Podrás unirte a una de las miles hermandades de jugadores que podrás encontrar. De hecho, existen varias, y no son pocas, repletas de jugadores que disfrutan de Tesso en nuestro idioma. El sistema de hermandades es lo típico que podemos encontrar en el juego, con el añadido que en este juego particularmente podemos pertenecer hasta un máximo de cinco hermandades. Lo cual nos da la ventaja de poder pertenecer a varias hermandades al mismo tiempo, y que nunca nos falte gente con la que hacer cosas. Y como os decía, Tesso es mucho más que explorar y conocer la historia. Los grandes desafíos que te pondrán a prueba se encuentran en el contenido estanciado, que ofrece a los jugadores desafíos estructurados tanto en PvE como en PvP. Primero, las mazmorras. Tesso dispone de un amplísimo abanico de ese tipo de contenido, divididas en normales y veteranas, dos tipos de dificultad. Están diseñadas para grupos de cuatro jugadores. Y por supuesto, tenemos la Santa Trinidad, healer, tanque y DPS. Las versiones normales son accesibles y orientadas a jugadores de todos los niveles de habilidad. Mientras que las versiones veteranas incrementan bastante la dificultad, agregando mecánicas más complejas y requiriendo una coordinación de grupo mucho más profunda. Las famosas trials o pruebas es la propuesta de Tesso al contenido de banda. Son estancias para doce jugadores máximo y representan algunos de los contenidos PvE más difíciles de Tesso. Al igual que las mazmorras, encontrarás dos dificultades, normal y veterano. Y ofrecen enfrentamientos épicos contra jefes con mecánicas que requieren una coordinación impecable y estrategias muy bien planificadas. Las pruebas no solamente son un testamento de la habilidad PvE que tengamos, sino también la fuente de algunos de los mejores equipos del juego. También disponemos de las arenas. Son una especie de desafíos PvE centrados en la supervivencia. A las que podemos acceder en solitario o en grupo. Cada arena pone a los jugadores contra oleadas de enemigos aumentando progresivamente la dificultad. Destacan por su intensidad y por requerir que los jugadores se adapten rápidamente a los diversos desafíos que presenta. Disponemos de varias arenas como la de Maelstrom, rosa negra, entre otras que existen hace mucho. Pero recientemente se introdujo el desafío incorporado en el pasado capítulo Necrón, el archivo infinito. Otro tipo de desafío PvE donde puedes poner a prueba tus habilidades. Y por supuesto, tenemos espacio para las batallas entre jugadores. Aunque Tesso, es cierto, no encontraremos PvP de mundo abierto como tal. Pero sí que innova de sobremanera para los que quieran medirse contra otros jugadores. Primeramente tenemos los clásicos campos de batalla donde tendremos enfrentamientos rápidos y dinámicos entre cuatro jugadores de cada una de las tres facciones. Donde los tres equipos compiten para conseguir objetivos variados. Capturar la bandera, combate a muerte, etc. Estos encuentros son ideales para quienes buscan una experiencia PvP más estructurada y centrada. Aunque los campos de batalla son algo normalitos, algo típico como el MMO, es cierto que donde brilla el PvP de este juego son en estos dos campos de batalla masivos que para mí es una de las cosas más increíbles que tiene este juego. Primeramente, la ciudad imperial. Este entorno ofrece una mezcla única entre PvE y PvP en un entorno urbano en ruinas. Los jugadores pueden explorar, completar misiones, y enfrentarse a jefes PvE. Mientras, tienen que seguir combatiendo contra miembros de las facciones enemigas que buscan justamente lo mismo. La tensión constante entre completar objetivos PvE y el riesgo de enfrentarte contra otros jugadores queda una experiencia emocionante y desafiante. Y finalmente, Cidoril, que es uno de los descubrimientos más increíbles de este juego. Se trata de una zona, un vasto campo de batalla completamente abierto que tenemos en Tamriel. Donde los jugadores de las tres alianzas compiten por el control de fortalezas, recursos y ciudades. Los enfrentamientos pueden variar desde pequeñas escaramuzas hasta masivas batallas de asedio, con cientos de jugadores luchando entre sí. Ciroil combina elementos PvE y PvP permitiendo a los jugadores participar en misiones, capturar objetivos y enfrentarse a poderosos jefes. Todo dentro del contexto de la guerra de facciones. Pero posiblemente en lo que más destaca Tesso es en su contenido horizontal. Además de la exploración, la inmersiva historia, y lo interesante en game, en Tamriel tendrás multitud de actividades adicionales a las que puedes dedicar todo tu tiempo. Como por ejemplo, las profesiones. Que juegan un papel crucial al permitir a los jugadores crear y mejorar una amplia variedad de ítems. Desde armas, armaduras, hasta pociones y alimentos. Conocidas en el juego como habilidades de artesanía, estas profesiones brindan profundidad y valor agregado a la economía en el juego. Así como oportunidades para poder personalizar y potenciar el equipo de nuestros personajes. Además, tenemos profesiones tan interesantes como arqueología. Este sistema permite a los jugadores convertirse en exploradores y arqueólogos virtuales. Buscando tesoros ocultos y reliquias perdidas a lo largo y ancho de todo Tamriel. A través de la arqueología, los jugadores pueden descubrir historias antiguas, ganar objetos únicos y profundizar más todavía en el rico lore del universo de Elder Scrolls. Y otro de los platos fuertes es uno de los sistemas de housing más increíbles que puedas encontrar en el género MMO. Podrás tener tu propio rinconcito en Tamriel. Empezarás seguramente con un pequeño apartamento, pero podrás acabar siendo dueño de verdaderas mansiones en varios puntos de la geografía. Las viviendas en teso se pueden adquirir de varias maneras, incluyendo la compra con oro del juego, o a través de la tienda de coronas. Algunas casas también podemos ganarlas como recompensas por completar ciertas actividades o logros del juego. Hay una amplísima variedad de viviendas disponibles, desde modestos apartamentos, hasta enormes mansiones, y todo lo intermedio. Cada una está ubicada en diferentes regiones de Tamriel, y cada una con su propio estilo arquitectónico que refleja la cultura de esa área en concreto. Una vez adquirida, una casa puede ser amueblada y decorada con una grandísima variedad de objetos. Los muebles y otros objetos decorativos se pueden obtener de diversas maneras, incluyendo la artesanía, tenemos una profesión para fabricar muebles, la compra directa, a través de la tienda de coronas o a través de oro. Incluso, también son objeto de recompensas de misiones, o incluso como botín de jefes, incluso haciendo ciertos desafíos. Los jugadores pueden colocar, rotar, y organizar estos objetos como deseen. Permitiendo una personalización detallada en cada espacio. Además de los muebles, también podemos añadir ítems funcionales que se pueden colocar en una vivienda, como por ejemplo, estaciones de artesanía. Incluso podemos añadir NPCs dentro de nuestra casa con diversas funciones. Porque las casas en Teso no solamente sirven como espacios personales, también proporcionan lugares de reunión para nuestros amigos o para compañeros de nuestra hermandad. Los propietarios podemos establecer permisos para determinar quién puede visitar o incluso quién puede editar la decoración de nuestra casa. El sistema de housing también se integra con varios eventos y actividades en el juego. Por ejemplo, ciertos eventos de temporada ofrecen decoraciones temáticas como recompensa, permitiendo a los jugadores poder celebrar ciertas festividades dentro de sus propios hogares. Asimismo, la decoración de viviendas a menudo se convierte en un concurso comunitario, donde los jugadores compiten o muestran sus diseños más creativos. Y claro, con este sistema de housing y cómo vemos el entorno, vemos que las ciudades no son cuatro calles representando lo que debería ser una ciudad grande, sino que son ciudades grandes con barrios, avenidas, edificios, tiendas, NPCs. Es un mundo que se siente muy vivo. Un vastísimo mundo que tiene ciertos elementos que por supuesto facilitan mucho el roleo. Si os gusta el rol, Teso es ideal. De hecho, hay muchas comunidades que se dedican justamente a eso. Se dedican a arreglar su casa, a hacer sesiones de roleo, y este tipo de actividades tan sociales. De hecho, os voy a dejar en descripción abajo el enlace al Twitter de una de las comunidades españolas que están muy enfocadas en ese tipo de contenido para que los conozcáis. Así también, añadir un listado de hermandades españolas en el servidor europeo que os puede ayudar mucho pues a entrar al juego de una forma un poco más sencilla, más cómoda, con con paisanos vuestros En definitiva, hemos explorado la superficie de todo lo que tiene que ofrecer este MMO. Diez años dan para mucho y cada año tiene una media de cuatro actualizaciones donde van añadiendo contenidos, mejoras, y demás. Así que, bueno, hemos visto un poco por encima todo lo que tiene que ofrecer, pero lo mejor es probarlo por vosotros mismos. Y como os decía, esta semana, la semana que publicamos este vídeo, tenéis la semana gratuita, donde podéis jugar gratuitamente sin ningún límite a Teso durante los próximos días. Os dejo el enlace abajo en descripción y comentario fijado para que podáis ir directamente a la instalación. Y respondiendo a la pregunta que hacíamos en el título del vídeo, ¿Va la pena jugar a Teso en dos mil veinticuatro? La respuesta es sí. Añadiría que además es el mejor año para meterse en este fascinante universo. No es un MMO perfecto. No es un juego que esté carente de errores o cosas para mejorar. Por supuesto que no. Pero sí que os prometo que es uno de los MMOs más completos que podéis encontrar. Donde sea cual sea vuestra forma de jugar, encontraréis un nicho donde disfrutaréis mucho del entorno que ofrece este juego. Y bueno, hasta aquí este análisis de Teso. Os voy a dejar abajo en descripción mi comentario fijado. Un enlace directo a la instalación a esta semana gratuita para que podáis probarlo completamente gratis durante unos días. Y también es el listado de comunidades hispanas que podéis encontrar dentro de Teso para que sea más cómodo vuestra adaptación a este juego. También os dejo por supuesto el cajón de comentarios donde podéis dejar vuestros comentarios, impresiones y demás. Y también acceso a nuestro Discord donde hemos habilitado una serie de grupos para que podáis hacer vuestras dudas, aportar a los jugadores de Teso vuestra, vuestro conocimiento con el resto de personas que entren a esta comunidad. Espero que os unáis y somos ya prácticamente como cuatro mil personas que hablamos de este y otros tantos juegos. Estáis todos invitados. Y sin más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.